oye uno de tus compañeros se dejó el comunicador junto al ascensor si ves dispositivos tirados por ahí no dudes en cogerlos puede que encontremos alguna pista esto vaya vaya con mi compañero vaya un poquito inútil podría haber puesto esto un poco más grande no digo no sé para no tener que bajar tanto desbloqueado los recuerdos de jay podremos hacer un gran descubrimiento interesante yo en tu lugar echaría un vistazo para ver si hay algo dentro pero yo soy una persona horrible sé que tienes preguntas sobre tu nueva misión y sobre mí por ahora todo cuanto te diré es que la historia de shay contiene todas las respuestas shay te guiará hacia un gran entendimiento a far cry 3 lol estoy aquí pero no me veis y soy invisible es un nuevo poder de los asasín ha pasado mucho tiempo aquiles adeguale qué tal por las indias occidentales bastante mal me temo algo me dice que deberíamos hablar en privado ven quién es ese ese es adeguale era un esclavo que consiguió su libertad y la de cientos de hermanos en las indias ese hombre es la viva imagen de la hermandad ya veo práctiquemos un poco después debo ocuparme de otros asuntos dime qué ha pasado ha sido terrible aquiles la tierra tembló y las olas del mar rompieron contra puerto príncipe cuántas bajas sube miles ninguna familia salió indígena pero sigue se quedó hay trabajillo hombre Llegas tarde Hope, ¿qué me he perdido? La primera hora de entrenamiento No paramos de entrenar, que se gouase Y eso seguiremos haciendo Ahorra tus palabras, se rehúye del progreso como un gato de una correa Oye Qué lástima, el chico rebosa potencial, pero... Carece de disciplina Está bien ¿Está bien? ¿Qué queréis que haga? Bien hecho Completa el entrenamiento, aprende de Hope, Lian y Kaseguuase Kaseguuase Vale ¿Cuál es el desafío de hoy? Realizar disparos rectos y certeros Ten Usa estas Pero son tuyas Solo quiero que tengas alguna posibilidad de éxito Adelante Usa... Tómate tu tiempo, pero no tardes mucho, que tenemos más cosas que hacer Recarga Cualquiera le daría a un blanco inerte Inténtalo con uno móvil Ay, estaba ahí Voy, voy, voy Eh, eh, cabrón Sigue por aquí Claro, te pones a recargar el arma y no, no, no sube No sube Me da tiempo Bien hecho, Sey. Sigue así. Lo estás haciendo bien, Sey, pero no dejes que te intimiden. Te desean lo mejor, pero nunca lo demostrarán. Ya era hora de que aparecieses. Dios me libre de hacer esperar a una dama. No soy ninguna dama. No lo olvides. Soy tu maestra. Y soy mejor que tú. Una de esas dos cosas es verdad, al menos. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar una miríada de formas de matar. ¡Vosotros! Haced algo útil y vigilad a Sey. Mata desde arriba, mata desde un arbusto, mata mientras sprintas, mata desde un... ¿Puedes matar sin que nadie te vea? Vale. Hostia, espera. ¿Que esta gente te va a vigilar? Vigilar de... Anda. Vaya. Cuando le dijo que vigilara, no pensaba que fuera eso. Bien hecho. Me sorprendes. Me sorprendes. Bien hecho. Me sorprendes. Lo has hecho mejor de lo esperado. Has mejorado últimamente, Sey. Bueno, pero que no se te suba a la cabeza. Sey, sígueme. Es hora de que aprendas a sobrevivir en la frontera. Me he desenvuelto bastante bien hasta ahora. Tal vez. Pero todavía puedo enseñarte cosas. No sé. No sé. Es la hora de cazar Usa tus sentidos para encontrar a tu presa Mata al huapití Usamos lo que nos oferta la naturaleza Bien, ahora usa lo que has cogido de la naturaleza Fabrica pistoleras Ah, vale, pistoleras, vale Un momento leí pistolas y dije yo, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer de piel de esta criatura pistolas? ¿Estamos locos? ¿Para qué nos espera, amigo mío? ¡Joder, chaval! ¿Pero esto sigue? ¡Madre mía! Con esto, podrás tener tus pistolas a mano Aquí les tiene algo más que enseñarte Yo hace como dos años que jugué al Assassin's Creed 3 Pero, no sé, Aquiles Y esta casa Y este sitio Vaya, vaya Sí Dicen que te has convertido en un gran tirador Un gran regalo Gracias, mentor Mi barco me espera, Aquiles Los haitianos harán buen uso de tus provisiones Confío en que recuperarás lo perdido ¿Perdido? Los templarios se apoderaron de dos artefactos valiosos Un manuscrito de sabiduría milenaria Y una caja con la que es posible entender su idioma He seguido los templarios hasta esta costa Pero el resto depende de ti, amigo Adiós, Adewale Quien controle los artefactos Accederá a los yacimientos de los precursores Hay que recuperarlos O nadie estará a salvo Misión completada Recuerdo dos, pipan Hombre Vale, yo creo que está Sí, sí Está clarísimo que Edward Kegway Adewale Hicieron sus aventuras Adewale Prosperó Creció Y aquí lo tenemos Ya mayor Anciano Después Manejamos a Sey Conocemos con este personaje Aquiles Que más adelante Entrenará A Connor Hijo mío Échale, échale huevo Si la mente no me falla Yo creo que lo he dicho correctamente ¿A dónde? Donde los templarios nos lleven Liam Partir sin ningún plan no es propio de ti Sea como sea Elegiremos el campo de batalla Además ¿No estamos a nuestras anchas en el mar? Muy cierto Zarpemos ya Bailando 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 No es un baile muy sensual Pero Oye Conoce que pesa Uff Más quisiera algunos tener este movimiento de pies Joder, puto amo, eh Halifax Abril Ha pasado un mes Llevamos un mes para entrar en el barco Solo Espero que nos acerque a los artefactos Joder, buen día ¿Entonces Aquiles te encomendó esta misión? No Me pidió que te lo encomendas Debes encontrar lo que le robaron a Makan Debes recuperar el manuscrito y la caja de los precursores Esa es tu misión Vale Si esa es mi misión Déjame mirar el mapa Para Ubicarme O sea, tengo que ir por la derecha y Hacer ¿Y cuál es la tuya? Cuidar bien Aquiles no confía en mí para nada, ¿verdad? Dale tiempo, sé Haz esto por él Por nosotros Y darás un gran paso para ganarte su confianza Liam ¿Sabes qué está escribiendo Aquiles? Se pasa todo el tiempo en su oficina Inclinado sobre sus papeles Lleva los registros y las cuentas Estudia lo poco que se sabe de los fragmentos del Edén Y por supuesto se cartea con los asesinos de otros continentes ¿En serio? Liam Desde luego es un gran error creer que hay alguien en este mundo que sabe todo lo que sabes tú Pero no tengo de que Aquiles quiera que lo sepa todo de nuestros hermanos en Europa y en Europa Dijo su hijo favorito Conor es su favorito Y su único hijo Pues ahí lo de Aquiles Conor heredará la casa Pero tú serás mentor Ya veremos Lo que usted diga Príncipe regente de los asesinos Como me vuelvas a llamar eso te tiro al agua wa Anda está lleno de gente ¡Le caiga elWilliam! Se sacan todas las Menjas Estamos cerca de un hueso aliado ¡Fuego! ¡Todos a sus puestos! ¡Temos a corredas! ¡Más velas! ¡A todas! ¿Listos? ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡Se mete delante! ¡Qué cabrón con suerte! ¡Pegar las velas! ¡Listo a los explosivos para frenarlos! ¡Fuego! ¡Uy! Dispare muy rápido ¡Un poco más a la izquierda! ¡Ahí! ¡Juanete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Fuego! ¡Amarrad! 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 ¡Vamos a recoger nuestra recompensa! ¡Si es que la hay, claro! ¡Venga! ¡Están demasiado raca! ¡Pues no! ¡No dejaron nada! ¡Cantad, perras! ¡Hasta ahí delante! La tormenta podría ser dura ¡Eso es un cargamento, Capitán! Cinco piedras Madre mía Esto es reciclar Estas piedras no me harán nada, ¿no? Amarrad la gabia y el juanete Desplegad todas las velas Desplegad la gabia y el juanete mayor ¡Pregad la gabia! ¡Pregad la gabia y el juanete mayor! ¡Pregad la gabia y el juanete mayor!